En tierra roca en rolera, el bisprende ya ha nacido Ahí en Memphis, Tennessee, también se inspiró un corrido Detalles que le pasaron a Fernando y sus amigos Fernando le dice al gordo, ve checame este detalle Cuando el corazón me avisa, no hay duda que a mí me falle Los negocios míos son grandes, y no los hago en la calle Como presintió Fernando, las dudas eran de muerte La precaución nunca sobra, y hay un dicho tan vigente Que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Mi madre me dio la vida, la vida es una academia Después de Dios es mi padre, y le duela a quien le duela Del tengo yo la experiencia, que no se aprende en la escuela Un día le dice a un amigo, Fernando te falterá Un día le dice a un amigo, Fernando te falterá Que soy joven, yo lo sé, no te preocupes por mí La experiencia de mi padre, desde niño la aprendí La experiencia de mi padre, desde niño la aprendí Y no hay tiburón más grande, que brosvila tenesí Mi madre me dio la vida, y mi padre la experiencia Y le agradezco a mi Dios, de mis padres la existencia Que mi suerte y mis negocios, estén con la puerta abierta